El ministro de obras públicas, Romeo Rodríguez, colocó la primera piedra del vivero que el mob construirá en el plantel de Zacatecoluca, con el objetivo de contar con árboles que serán sembrados en las diferentes carreteras del país, como parte del programa de compensación ambiental Mob Verde. En dicho vivero se sembrarán cerca de un millón de árboles, informó el ministro. Dicho programa tendrá una inversión de 5 millones de dólares anuales y se busca sembrar millones de árboles en las carreteras, pero también reforestar bosques, cuencas y sectores de importancia ecológica. Además, el funcionario aseguró que están trabajando por hacer una reforestación masiva en el sector de La Montañona, donde hace unos meses se registró un incendio. Según indicó Rodríguez, se ha creado una gerencia ambiental para que se brinde un apoyo técnico en la siembra de árboles, donde habrá tecnología adecuada para conservar el agua en el sistema de riego y para dar mantenimiento general a las plantas. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.